¡Vamos, René! ¡Agarra primero! ¡Agárrala, René! ¡No es patearla, René! ¡Agarra con la izquierda, René! ¡Apóyate! ¡¿Dónde está? ¡¿Dónde está? ¡¿Dónde está? ¡Aquí, no! ¡Avánsale, Jony! ¡Avánsale, Dominic! ¡Avánsale, Dominic! ¡Muéstate! ¡Rápido, Jony! ¡Rápido! ¡Párala y toca! ¡Párala y toca! ¡No, dale para atrás! ¡Primero, apóyate! ¡Quí, no, dale para atrás! ¡Aquí, no, dale para atrás! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué hermoso! ¡Aquí, sí, sí! ¡Aquí, sí, sí! ¡Aquí, sí, sí!